Espíritu Santo Si el rey de gloria va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré Si el rey va conmigo Yo no temeré Yo no temeré El rey de gloria va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré Si el rey va conmigo Yo no temeré Yo no temeré El rey de gloria va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré El gran Dios hoy va conmigo Yo no temeré Yo no te veré El canto no es bajo mío Y yo no te veré Si es el Señor no es bajo mío Yo no te veré Yo no te veré Yo no te veré El rey de gloria no es bajo mío Y yo no te veré El canto no es bajo mío Yo no te veré Si es el Señor no es bajo mío Yo no te veré Yo no te veré Morirte en la cruz yo no te veré Tú me salvaste yo no te veré Tú vas conmigo 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 Yo no te veré Morirte en la cruz yo no te veré Tú me salvaste yo no te veré Tú vas conmigo Yo no te veré Yo no te veré El rey de gloria no es bajo mío Yo no te veré No tienes que temer ante la situación No tienes que temer ante los problemas No tienes que temer Si el enemigo se levanta No tienes que temer Porque el que va contigo Es el rey de gloria El que va contigo Es el que murió En la cruz de este armario Por ti El que va contigo Es Jehová de los ejércitos El que nunca ha perdido la batalla Fuéntame un fuerte aplauso El Señor